Se leyó el veredicto de este juicio por la masacre de Monte. Los cuatro policías imputados, García, Silapé, Ibañez y Monreal, fueron encontrados culpables por el juzgado popular conformado por 12 miembros. Doctora, ¿es lo que esperaba? Sí, sí. ¿Está bien? ¿Está bien? Tranquila. Está bueno emocionarse. Esperábamos justicia. Está bueno, está bueno. Está bueno, relájese, pero le pregunto eso nada más. ¿Está satisfecha con el resultado? Totalmente satisfecha con la rescisión del jurado. Es muy feo pasar por esto, tenés que demostrar que tu hijo no hizo nada. Es muy feo. Las fuerzas de la policía no son todos iguales, pero culpa de estos corruptos, culpa de estos cuatro corruptos, la dejan mal parada. Susana, ¿es lo que esperaba? Sí, es lo que esperaba. ¿Se hace justicia, Susana? Sí, sí. Yo siempre confié en la justicia. Siempre confié. Sabía que iba a llegar este momento. Siempre lo dije. Y acá está. ¿Por Gonzalo? Por Gonzalo y sus amigos. Yo sabía que lo íbamos a lograr. Yo dije que confiaba en la justicia. Y así fue. Gracias al jurado. Estos cuatro años que lo llevo dentro mío y que no lo solté nunca. Ahora sí. Ahora puede descansar en paz tu hijo de justicia. Sí. Nosotros, el jurado, encontramos al acusado Rubén García, culpable por... ¡Pá! 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 Gracias.